Bueno pues tenemos a nuestro invitado de hoy, Alfonso Espadero, que es del grupo Bipolar, que sobre las nueve y media hemos puesto el tema completo y que pertenece al grupo, como he dicho, Bipolar. Buenos días Alfonso. Buenos días. Hay que decir que sois un dúo, que falta Pepa Huertas, que es tu compañera. Exactamente. Bueno, ¿qué es Bipolar? ¿Por qué el nombre del grupo Bipolar? Porque lleváis poquito tiempo, aunque tú lleves mucho tiempo en la música, pero lleva poquito tiempo este dúo, ¿no? Sí, bueno, el primer trabajo se presentó en el 2020 y bueno, la idea lleva gestándose mucho tiempo realmente. Pues esta banda empezó con, ahora mismo es un dúo solo, y empezó con un guitarrista de Madrid, que se llama Víctor Urbano, que ahora tiene un proyecto personal que se llama Canoea, entonces él salió de la banda hace muy poco, hace unos meses. Y trabajábamos él en Madrid, yo en Sevilla, yo hacía las canciones y él me enviaba las guitarras. Y bueno, yo tengo un estudio de grabación que está justo aquí al lado del emisor de radio. Y bueno, pues hacíamos las grabaciones y es un grupo que no tiene ninguna intención, en principio, de tocar en directo. Entonces, sencillamente es un recreo para las canciones que hago. O sea que lo que vayáis realizando de aquí en adelante es solo trabajo de estudio, ¿no? En principio, sí. La idea es tener un trabajo nuevo, como para mediados del año que viene. Hemos sacado, hemos ido sacando EP con cuatro canciones. Cuando hay una serie de canciones, pues digamos, yo qué sé, 18, 20 canciones, entonces sí hacer una presentación en directo. Pero sería una presentación sin continuidad como banda de directo, porque realmente a lo largo de las grabaciones yo lo que hago es invitar a amigos músicos a que toquen. Entonces, de repente, pues yo qué sé, hay cinco o seis baterías, seis o siete guitarristas. Entonces, a mí lo que me gustaría es poder montar eso en directo, que toque cada uno lo que realmente ha grabado en el disco. Claro. Claro, eso de llevarlo después de un directo, pues tienes que montar una banda y yo ya tengo mi banda con la que toco en directo, que es otra banda. Y lo más difícil es agendar a todo el mundo para la misma hora, ¿no? Hombre. Eso es lo más complicado que hay. Y los ensayos, imagínate. Y los ensayos, los ensayos. Claro, porque hay, de repente, guitarristas que han grabado una canción y nunca en su vida han tocado con el batería que ha tocado esa canción. Y después también hay algo añadido, que es que yo en los discos canto, canto, bueno, a veces canta Pepa también, pero yo canto y toco los bajos. Pero yo no puedo tocar esos bajos que yo grabo y cantar a la vez, porque están diseñados. La manera de componer mía es, básicamente, compongo desde la línea del bajo. Entonces, son como dos melodías paralelas, el bajo y la voz. Entonces, tendría que buscar un bajista que en directo se aprendiera los 18 o 20 temas. Es un poco complicado de gestionar, pero me gustaría hacerlo, la verdad. Bueno, te voy a presentar a José Antonio Santizo, Pepe y... Buenos días. Hola, buenos días. Y Rancés. Se iba diluyendo el nombre entre los dedos. Bueno, es que de Pepe nunca me acuerdo el apellido. Sánchez. Sánchez. Pepe Sánchez. Ah, verdad, igual que es nuestro querido presidente. Eso, Pedro Sánchez, pues este es Pepe Sánchez. Y Rancés Moctezuma, ¿lo he dicho bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues son expertos en música, sobre todo los dos chavalillos jóvenes que están ahí en rock. Así que te van a hacer... Yo lo primero que te quería preguntar, Alfonso, en que yo soy muy poco de etiquetas, porque la etiqueta para los vestidos y los pantalones, ¿sabes? Soy poco de etiquetas, pero ¿cómo catalogarías qué estilo de música es la que tienes tú en este proyecto tuyo bipolar? Yo por lo que estás escuchando, ha sido un pop, ¿no? Claro, yo creo que básicamente es pop rock. Pop rock, sí. Pero, claro, al no tener que contar con nadie, digo, me refiero a tener un local de ensayo, ensayar, realmente puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Entonces, el último lanzamiento que se ha hecho es un EP de versiones y de canciones que a mí me gustaban y las hemos versionado en diferentes estilos. Entonces, por ejemplo, The Letter, The Box Tops, las hemos hecho por reggae. Y hemos hecho con reggae. Ahí es donde iba yo, ¿a qué influencia tenían ustedes? Y ya me la ha contestado. Yo trabajo como ingeniero de sonido y como productor y músico y me encanta la música. Pero, por ejemplo, el reggae no me gusta especialmente. ¿No te gusta? Pero, curiosamente, esa canción me sonaba en ese estilo. Entonces, sí, bueno, me gusta la música en general, me gustan las canciones, pero yo no tengo muchos discos de reggae. Tengo discos de rock, de pop británico y de rock clásico, sobre todo. No te preocupes, yo tampoco, ¿eh? Tú eres de los míos, entonces. Tú tampoco. Yo voy a ser sincero, yo en reggae conozco a Bob Marley y Eddie Graham y poquito más. No es muy fuerte tampoco, la verdad, no es muy fuerte. Y encima a Bob Marley, reggae ya muy popperizado. Sí, claro. Que por eso triunfó. Y comercializado. Es curioso, ahora que lo estoy pensando, yo no tengo ningún disco de reggae. Ninguno. Yo creo que tampoco, ¿no? Te falta mundo, compadre, te falta mundo. Ya, no, ahí me gusta, ahí me gusta. Lo que pasa es que no tengo ninguno. Lo que estoy notando es que es un proyecto bipolar, es un proyecto hecho de un melómano. De hacer lo que quieres hacer, lo que se te dé la gana con la música. Claro, exactamente. Es como, yo aparte toco en un trío que se llama Trinidad, que hace rock clásico, con, yo qué sé, pues con referencias como los faces y cosas así. Y ahí compongo, ahí también compongo canciones, pero ahí compongo rock and roll. Porque ese, digamos que la banda tiene ese estilo. Pero aquí es, realmente si me apetece hacer algo y echo una canción, pues la hago. Y no tengo ningún problema. Y de repente pues tengo que buscar el batería que me parece que va a cuadrar con esa canción. Y el guitarrista que creo que lo puede hacer. Y en realidad es muy divertido. Hay que ver, Alfonso, qué gusto no depende de una discográfica que te obligue, ¿verdad? O sea, tú ahora mismo para mí eres como, yo no sé, como un David Bowie, ¿no? Que dices, bueno, no, ya, entiéndeme, que hago lo que me da la gana. Se ha venido arriba, ¿verdad? Se ha venido arriba un poco. No depende, no, hombre, verá, entiéndeme. Sí, sí. La comparación, o sea, que haces lo que te da la gana, porque no depende de ninguna discográfica que te obligue a, tienes que hacer esto. No depende de ninguna discográfica, pero además no es un proyecto que tengas que estar recurriendo a tocar en directo, pagar un local de ensayo, todo lo que conlleva otra banda, la otra que yo tengo. Entonces, no, esto es una cosa y además no tienes fechas marcadas. Puedes hacer las cosas cuando te dé la gana. Eso es fantástico. O sea, no utiliza la misma banda para el directo que para el estudio. No, no, claro, es que Bipolar no va a actuar en directo. O sea, no... Sería muy difícil. Bueno, sería muy divertido organizar lo que yo quiero organizar. Que en realidad sería como un festival de siete bandas, pero una sola banda. Con un solo nombre, sí, sí. Pero con tanta libertad nadie te exige lo que tú quieres hacer. Claro, exactamente. ¿Hacia dónde quieres llevar este proyecto? ¿Cuál es...? A mí me parece que es una... La idea que tenemos Pepa y yo es compartir la música que nos gusta. Y creo que hay mucha gente que se implica en nuestra música sencillamente porque de repente le gusta una de las canciones. Pero a lo mejor no le gustan... Claro. Claro, porque hay mucha variedad de canciones. Y en el último disco de versiones, más todavía. Porque de repente, pues yo qué sé... Cantamos en inglés, pero de repente hicimos una canción de Doug y los mercenarios. Porque yo era íntimo amigo de Juanjo Pizarro y... Sonche Viñano, ¿no? Cuando falleció, claro, cuando falleció hace unos años, muy poco, como que le debía hacer una canción a él. Y con la banda con la que toco en directo le compuse una canción que se llama Five Strings Men y con Bipolar hicimos una versión de Siete Cortos Años que es la única canción que hay grabado ahora mismo cantando en castellano. Todo lo demás es en inglés. Pero incluso eso me parece una libertad. Poder cantar en el idioma que te dé la gana y eso es un rock and roll, además. Eso no tiene un rock and roll clásico. Entonces puedes hacer lo que te dé la gana. Y a mí eso me parece fascinante. Porque yo lo que... Vamos, mi manera de funcionar es yo lo grabo todo en mi casa y después... Y programo las baterías, grabo la guitarra, grabo los bajos, los teclados, hago las voces y después se lo paso a los músicos que son amigos míos. Porque yo llevo toda la vida en la música. Y entonces nos metemos en el estudio y lo grabamos. ¿Cuántos instrumentos tocas tú normalmente? Yo cuando tengo que grabar las demos para basárselo a los músicos, lo grabo todo. O sea, programo la batería. Yo no sé tocar la batería, pero la programo y después grabo los bajos. Yo soy básicamente bajista y cantante. Entonces canto, toco el bajo, toco una guitarra. Que, bueno, pues más o menos me puedo defender con la guitarra, pero no está tan bien como la que va a venir a grabar el guitarrista que viene a guitarra. Ahora mismo te voy a hacer una pregunta, porque me he quedado un poquito fuera. ¿Cómo es esto de programar una batería? Bueno, ahora mismo existe... No sabía ni que existía, mira que me gusta la música, pero no lo sabía. Me estoy acabando de enterar que se puede programar una batería. Bueno, yo normalmente todo este trabajo previo a grabar en el estudio lo hago en mi casa. Yo tengo un estudio chiquitito en casa. Y existe en software donde tú puedes decir qué ritmos quieres y en qué parte de la canción. A mí eso se me da relativamente bien. De hecho, por ejemplo, en el disco de las versiones, ahí no hemos grabado las baterías de verdad. Las baterías que suenan son baterías programadas. Es que el disco de versiones es un disco que hemos hecho no expresamente para todas las canciones juntas. Esas canciones estaban grabadas a lo largo de dos o tres años. Y lo que hemos hecho es recopilarlas, las cuatro canciones que teníamos hechos de versiones, arreglarlas de nuevo, cantar cosas nuevas, quitar cosas, poner otras cosas. Y después sí grabar la canción que hemos hecho en castellano como homenaje a Dobilos Mercenarios. Esa es nueva, esa no había salido nunca. Eso es lo nuevo, digamos, de ese EP de cinco canciones. Me siento como si fuera el proyecto de un ingeniero de sonido que decide por fin tocar el bajo. Yo he sido antes bajista que ingeniero de sonido, pero es verdad que yo empecé mi carrera como ingeniero de sonido allá por 1990 o por ahí. Lo mismo me confundo, ¿eh? Como Alan Parsons, ¿no? Sí, yo como... Lo de los bits... A lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? Ya he tenido tres estudios, antes en Sevilla, ahora aquí al lado, en fin. Y es la parte lúdica de poder tocar, y sobre todo cuando lo haces solo en tu casa, no tienes estrés de estudio, de estudios ocupados, sino que yo cuando lo tengo montado y de repente consulto con mi socio aquí en el estudio, oye, ¿este fin de semana hay algo? No, pues me meto yo a grabar mis cosas. Es muy fácil. Yo quisiera preguntar, porque como nos estás contando, todo el proyecto es como un poco la dictadura tuya, ¿no? De Alfonso Pavero, es como lo que yo digo, lo que yo compongo, lo que yo hago. Que está muy bien, que hace falta a veces uno tener proyectos así, ¿verdad? Donde uno... Bueno, yo lo que hago es plasmar mi canción ahí y después pasárselo a los músicos. Lo que pasa es que después, que es la parte interesante, y por eso me gusta colaborar con músicos, cada músico le va a interpretar eso como él cree que tiene que ser. Y esa es la parte que me parece interesante porque es el aporte musical de una persona física, no es una máquina haciendo una batería, o yo tocando una guitarra, que no soy guitarrista. El guitarrista que va a tocar, va a tocar mejor que yo. Hacia allá te quería preguntar, si al crear la canción, al componer la canción o crear la letra, ¿se la pasas a alguien antes de llevarla a los músicos para tener un feedback? Porque uno siempre tiene como ese círculo cercano de gente a la que uno dice, mira, ¿qué tal...? Yo normalmente estas cosas las revisamos, Pepa y yo. Ella es una gran melómana y conoce muchísima música. Y entonces es un poco la que me organiza y me dice, no, esto no funciona, esto lo tienes que cambiar. Después las ideas de las letras, ella aporta muchas ideas sobre qué hablar porque para mí es muy complicado. Yo escribir la letra me cuesta un mundo porque no soy un letrista especialmente. El viernes, por ejemplo, estuvo aquí Antonio Masch y estuvimos hablando con él y nos dijo que el último trabajo que ha hecho lo ha tocado del todo. ¿Es un proceso lento cuando una persona tiene que tocar todos los instrumentos, como es el caso también tuyo? Sí, lo que ocurre es que si lo haces en tu casa, lo puedes hacer cuando te dé la gana. 24 horas, 24 horas. Te despiertas a las 3 de la mañana y dices, no puedo dormir y me voy al estudio y empieja más. Yo además antes era insomnio, ahora ya gracias a Dios se me ha pasado. Pero antes de dormir, todo el mundo me decía, bueno, pues eso está muy bien porque tienes más tiempo. Y digo, no, eso no está muy bien, es mejor dormir. Es mejor dormir. Alfonso, una pregunta. Has hablado ahora de las letras, ¿sobre qué hablan las canciones de Biopolar? ¿Sobre el amor? ¿Sobre la sociedad? ¿Sobre la época que vivimos? Hay un poco de todo. Yo normalmente la letra es lo último que escribo. Porque no soy letrista especialmente hábil, entonces la gente que escribe muy bien es capaz de escribir una letra y musicarla. Yo no sé hacer eso. Entonces yo, cuando compongo la canción, me suena algo. Entonces si es de repente una canción, digamos, como muy Britpop, suele ser una letra más liviana. Porque no me suena que tenga que contar una cosa muy densa. Porque así son los británicos. Y de repente, si la canción la veo que tiene más, esta que acaba de sonar, por ejemplo, que se llama bla, bla, bla. Aunque es un poco así alegre, realmente después la letra es una crítica a toda esa gente durante la pandemia que hablaba, criticaba la postura de las diferentes posturas que existían con respecto a todo. Con respecto, pues imagínate, pues yo qué sé, a vacunas, a mascarillas, a confinamiento, a todo eso. Había un montón de opiniones. Entonces realmente, tú no puedes ir por la vida diciendo que estás en posesión de la verdad. No. Entonces, esa letra habla un poco de eso, ¿no? De toda la gente que hace bla, 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 bla. O sea que tú primero, música. Haces la música y ahora sobre cómo te suena a ti la música, creas la letra. Claro, hay baladas, hay varias canciones escritas a Pepa. Ella es mi pareja en mi vida privada. Ah, vale. Se complica la trama en este momento. No, pues yo le voy a decir, yo iba a decir todo lo contrario. Y seguimos juntos, por eso te digo que la parte de su filtro es importante. Porque ella es la que me ve ahí y de repente me ve tocando algo o cantando algo que me puede decir. Eso no funciona así, no va a funcionar. Bueno, vamos a ir a un tema del... porque tenéis un disco en vinilo. Sí, aquí está. Qué bien. Ah, la has traído al final. Ah, la has traído. He traído un par de ellos. Vale, vale, vale. ¿Pediste uno? Yo te pedí uno, yo te pedí uno. ¿Ah, se podías pedir? Sí, claro. Para comprarlo. Para comprarlo. Claro. Y bueno, vamos a ir a un tema del disco que ha traído, que es del trabajo del 2020. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues estamos escuchando de fondo un tema que se llama Love Screen o Love Screen. ¡Suscríbete! Ya ves que el inglés aquí lee. No, además que no existe la palabra, es una palabra inventada. Entonces, no, ahora mismo no se te ve el servicio. Entonces... conseguir en vinilo, nos ha traído dos vinilos ahora sí, Santizo vamos a hacer un ritual en directo que hace tiempo que no se hacía aunque últimamente el vinilo está desbancando al cárcel vamos a hacer el rito ¿cómo es? el unboxing el unboxing el rito de siempre que es coger el disco, la carpeta coger se ve un poquito la luz ahí está una portada muy guapa venga, Santizo que suene como que quitas el plástico el plástico no me lo quité del todo que se me lo llevó a casa esto es una gozada esto es una gozada hacía tiempo yo que no hacía esto la música digital está muy bien pero lo que he sufrido con las letras de las canciones hombre, como tiene que ser ¿qué? ¿de 180 gramos? sí yo lo he notado por la carpeta que es gordita a ver, la galleta es que eso es lo de los pesos y el vinilo y tal como tú bien decías antes como una obsesión de los ingenieros de sonido vale, vale, Santizo yo no quiero un disco de 120 gramos yo quiero que esté bien prensado y ese disco es un disco de pocas canciones pero es un mini LP realmente va a 45 revoluciones y realmente suena muy bien y además que se nota se nota distinto ¿el vinilo y el CD? no, no me refiero a cuando es de 180 gramos claro porque el surco tiene más profundidad y entonces suena mejor suena mejor suena mejor que los de nuestra época que era el flexible yo soy un poco mayor que tú y entonces los de mi época eran de piedra ¿flexible? ¿flexible? no, no, no de 180 gramos ya luego salieron flexibles a 120 claro y después flexibles claro, mira yo son los de Starlux que te daban a ti ¿los de qué? ¿los de Starlux que eran flexibles? sí, sí no, Santizo Santizo coleccionaba el fundador lo del fundador yo tengo de Starlux yo tengo de Starlux y son flexibles no me acuerdo yo de eso ¿te acuerdas de eso? es que tú eres más viejo que yo ya, ya, ya lo sé pero escuchaba de Pizarra de Pizarra bueno, de Pizarra Paco Paco Moreno no, ¿verdad? había una colección que era vino fundador y eran todos a 45 sí, yo me acuerdo de eso típicos grupos de los payos sí pero los de fundador sí me acuerdo pero los de Starlux mira el próximo día voy a buscarlo y te lo voy a traer para que lo veas escúchame que este hombre me encanta como divagamos que este hombre va a decir que yo venía a hablar de mi disco Paco Mbra bueno, yo venía a hablar de mi disco ¿dónde se puede conseguir este maravilloso la portada es muy guapa, eh? no sé porque es el brazo tatuado ¿es un tatuaje real o solo para la foto puesto? sí, sí ella tiene tatuado ese tatuaje es que es muy guapa se llama Love is key el amor es la clave ¿no? no, que digo que es guapa la foto y la señora que está ahí es una belleza la señora su señora es su señora ya lo sé pero lo digo hay que echarle un poco de flores y estará viendo un programa oye, ¿tiene algún significado el taparse la boca con el brazo? no fue esa foto tiene que tener un significado ese gesto, ¿no? bueno, ella se hizo esa foto una vez en casa no sé porque estábamos pensando algo para la portada y a mí me encantó el gesto me encanta que se vean los ojos tan expresivos y el que se quede el texto del brazo como título del disco la foto tengo que decir que es de mi hermano mi hermano es fotógrafo y la verdad es que creo que quedó como que tiene mucha fuerza ¿es una alusión a la pandemia por ejemplo? ¿que no me sabéis a los ojos? no especialmente no lo habíamos pensado desde ahí desde luego esto es lo bonito de las fotografías cada quien hace su propia eso que hay detrás de esa fotografía eso me encanta igual que las letras yo hago una letra y ahora cada uno la enfoca desde un sitio efectivamente claro bueno pues 1, 2, 3, 4, 5 además es lo que tiene este disco en vinilo que recordamos que es el trabajo del año 2020 en plena pandemia y bueno ¿se grabó también en plena pandemia? claro esto se hizo o sea me refiero la fecha el data del 2020 pero se puso también a la venta imagino que al año siguiente ¿no? claro y se grabó estando en confinamiento o sea no cuando estábamos encerrados pero cuando ya podías salir pero tenías que ir con las mascarillas y todas estas cosas pues claro pero si yo cito a músicos en mi estudio no tengo problema de nada claro yo te lo he dicho por el tema de lo que hablaba antes del tema bla 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 que tenía referencia a la pandemia y todo lo que ha pasado ¿no? por eso te lo he preguntado que se podía hacer realmente mira realmente la idea de esta banda viene desde hace mucho tiempo era una banda que se formó hace como ocho años de hecho en el segundo EP o sea en el primer EP que hemos sacado ahora hay alguna canción que viene desde entonces hemos cambiado la letra y hemos arreglado diferente pero era una banda que si existía me refiero con miembros en la que estaba y en la que estaba por ejemplo Juanjo Pizarro tocando el bajo yo tocaba la guitarra en esa al revés claro todos tocábamos lo que no sabíamos tocar es que yo soy un friki de las portadas y todas las portadas tienen una historia detrás y por eso ha sido preguntarte eso porque normalmente uno hace la foto y coge la portada y ya está hay una historia detrás de cada portada bueno a mi me encantaba el título el título se le ocurrió a Pepa Pepa cuando hicimos este disco no formaba parte de la banda era era sencillamente mi pareja y un poco la manager de otras bandas que yo tenía y tal entonces había algo cuando propuso ese título digo lo más fácil es que salgas tú con el título y tal y además ella tiene mucha fuerza su mirada y eso y tiene una mirada claro y después hay una una canción dentro de ese disco que se llama Sweep Deep Voice la dulce voz profunda ella tiene la voz así tiene la voz muy baja y muy profunda de hecho en las versiones canta una canción de Tracy Chapman porque tiene esa tesitura de voz wow y dentro de la letra de Sweep Deep Voice digo esa frase donde se puede conseguir el disco pues en Sevilla por ejemplo en las tiendas que venden vinilo el CD no lo he dejado en ninguna tienda porque el CD es una cosa que se fabricó vamos de hecho la llevo siempre encima pero ya para entregar claro ya CD no se hacen ¿no? porque es que los coches tú compras un coche ya no viene mi coche no tiene lo que tiene 12 años no pero tu coche por ejemplo que es nuevo mi coche tiene 5 años vamos que salió y no tiene no tiene la laptop tampoco tiene bueno en cualquier casa de disco y donde más se puede conseguir por ejemplo también se vende en una en un bar de unos amigos sí que está frente al Vizcaíno que se llama la bicicletería se lo llevan unos amigos y allí hemos dejado unos cuantos en la calle feria sí y bueno y las tiendas de discos y a través de alguna página web voy a ir a buscar ese a través de página web contactando con nosotros si nos lo encargan nosotros hemos hecho envíos y además ¿cuáles son las redes? se entrega de una manera muy curiosa porque nosotros el envío lo hacemos dentro de una caja de pizza qué chulo una caja de pizza y te llegan y te entregan como una pizza bueno nos vamos ya patrocinadores y a la vuelta continuamos con Bipolar Música Blah, 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 blah And they say, blah, 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 blah We don't need passports for flying in our world But we know we are blind, the stars are sparkling in our show Love and happiness are running through our veins We don't want anyone getting bullshit and fear into our brains Blah, 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 blah And they say, blah, 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 blah Turn on your talking voice Your real life is outside waiting You always have a choice Turn on your peaceful soul And listen to the words of wisdom It's your inner voice Blah, blah, doo-doo-blah, blah, blah Do-do-do-do-blah, doo-doo-blah, blah, blah, do-do-blah And they say Blah, doo-doo-blah, blah, blah, doo-doo-blah, blah, blah, blah Turn on your talking voice Your real life is outside waiting You always have a choice Turn on your peaceful soul And listen to the words of wisdom It's your inner voice Blah, 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 blah Do-do-blah, blah, 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 blah Let's say Blah, 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 blah Si lo habéis incorporado ahora Pues resulta que estáis en la 95.1 de la FM Onda Capital punto es Canal de Youtube, canal de Facebook Y si estáis oyendo esto, no No es un grupo inglés, no es un grupo americano, sino que es aquí totalmente autóctono de nuestra ciudad. Es un grupo sevillano compuesto por Alfonso Espadero y Pepa Huerta, que se llama Bipolar. Y esto suena así de bien, porque te lleva el sonido. Además, habéis conseguido una cosa muy difícil, Alfonso, que es que se te mete un estribillo en la cabeza. Claro, eso muy poca gente lo tiene. Es una canción que nosotros ya que la conocemos, seguro que inconscientemente lo vas a atararar a lo largo del día. Yo lo voy a atararar, seguro. A mí me encanta que ahora mismo alguien que esté escuchando la radio y escuche esta canción, sepa que es un grupo español. O sea, a veces me explico, que siempre estamos en el idioma, en las canciones, y en este sentido lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien porque... Yo te digo una cosa, en nuestro país ahora mismo, todavía, que me parece un poco triste, el idioma es un hándicap. Exactamente, es que tú te remontas unos cuantos años atrás, españoles cantando en inglés, y se nota. Yo ahora mismo no lo he notado. Pero si esto mismo estuviera con una letra en castellano, tendría más difusión. ¿Sí? Yo creo que no sonaría lo mismo. No, no, eso por supuesto, Iñaki. Esta banda canta en inglés porque para mí las canciones tienen que sonar en inglés. El sonido, yo tenía una banda a principios de los 90 y cantaban en castellano, porque las canciones me sonaban en castellano. Pero ahora este tipo de música me suena, me parece británica y me parece estadounidense. Sí, sí, sí. Y me parece que suena en inglés. Y te digo una cosa, que... ¿Yo he visto un poquito Oasis, puede ser? Claro, tiene mucha influencia del Britpop. Para mí, mis dos pilares musicales básicos son The Beatles, por un lado, y por otro lado The Rolling Stones, que es la otra parte con la que hago en mi otra banda. Entonces, realmente es un poco eso, ¿no? Si me olvidas decirte, perdón, que Heliópolis Sur 1975 te ha escrito el mejor José Antonio Santís. Un saludo para todos. No sé si es chico o chica. Heliópolis Sur... Bueno, estamos hablando del sonido... Heliópolis, un saludo para ti también, muchas gracias. Estamos hablando del sonido que tú estás diciendo, que si es verdad que este tipo de música... Yo, si lo hubiera hecho en español, no es lo mismo. Será lo mismo que lo hemos escuchado en inglés desde primera hora. Mira, yo hablando de influencias, cuando estaba escuchando ahorita la canción, se me hizo parecido ese rasgar, ese tono de la voz cantando a El Tri en México, que es un grupo de rock legendario, que también utiliza ese tono agudo, medio rasgadito, que tiene la voz. Y me pareció maravilloso. Y El Tri canta en español, digo. Sí, quiero decir, a mí realmente cuando escucho música no me importa en qué idioma lo estoy escuchando. Y me parece que de repente si quieres defender un idioma lo tienes que hacer y hay bandas que, yo no sé, se me ocurre en Europa, por ejemplo, se me ocurre... Rammstein, probablemente sea la banda de más éxito de ese estilo musical. Ellos cantan en alemán, que es todavía más complicado, porque eso tiene menos... Pero sin embargo yo... Somos chatrallas. Y venden... Somos chatrallas. Y sin embargo Scorpion, siendo alemanes, cantaban en... Y cantan en inglés. Claro, realmente tú tienes... Para mí las canciones suenan en un idioma. O sea, cuando yo hago la canción, como yo no escribo la letra, yo canto la melodía sin letra, me suenan en un idioma. Claro, y los idiomas tienen una melodía... Cada idioma tiene su melodía al lado de hablarlo. Y una sonoridad muy especial. Claro. Qué maravilla. Tiene unos vídeos demonios. Yo te quería decir, en esta canción concretamente, que no sé, has sabido mezclar muy bien sonidos sesenteros con setenteros. Porque hay momentos en la canción que yo me veo bailando en una discoteca en los años setenta. Claro. Y me veo igualmente en los años sesenta. Es que yo, por ejemplo, soy muy fan a la hora de tocar de los teclados, por ejemplo, marcan mucho el sonido de este tipo de cosas. Este jueves pasado, precisamente, he estado grabando, ultimando los teclados del próximo disco que saldrá. Siempre los graba un amigo, Abraham Benítez, que vive en Cáceres, es un fantástico músico. Y yo utilizo, además, sonidos muy retro. O sea, a mí me gustan los jamos antiguos, me gustan los pianos y me gustan los pianos eléctricos antiguos. No dejes de hacer eso, Alfonso, no dejes de hacerlo. Eso es, a mí me gusta la mezcla, porque si de repente construyes una cosa que es como una melodía más moderna, con un entorno que parece más, por ejemplo, como has dicho tú, Oasis o Blur, o cualquier cosa de banda británica, de repente, cuando añades cosas más antiguas, lo estás metiendo en otro lado. Y eso coge una personalidad que si no, no tendrías, si no te parecerías demasiado a las otras cosas. Claro. Y yo creo que te tienes que distanciar de eso. No, 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 o sea, lo has metido en una especie de batidora. Claro, y también porque yo ya llevo mucho tiempo y tengo muchos años, entonces he escuchado música desde toda la vida, yo soy muy mayor. Ahora lo que dices, ¿no? Llevar mucho tiempo, escuchar mucha música, cuando estás componiendo, cuando estás sacando toda esta melodía, porque al final las melodías, lo que decías ahorita, ¿no? Te suena, ¿no? Entonces te vienen como de los recuerdos, de lo que has vivido, de lo que has escuchado. ¿Cuál es el trabajo, cuál es el proceso que tienes para encontrar esas melodías de tus recuerdos, pero separarte de esas referencias? Bueno, realmente separarte de tus referencias no puedes. Tienes que, y además tus referencias son importantes que estén. Claro, pero para que no parezca... Claro, claro. Yo normalmente mi sistema de composición, el 80% de las veces, compongo primero la melodía, la línea del bajo, yo compongo raro, no compongo al uso. La gente realmente compone con una guitarra, con un piano, yo compongo con el bajo. Lo has dicho antes. Normalmente, y después directamente pongo un ritmo de batería y compongo la melodía de voz. Y después hago otras cosas. Y las guitarras realmente al final suelen estar grabadas al final, que es una cosa como que la gente graba al principio, porque es la base de... Yo normalmente lo hago al revés. Hay algunas canciones, las que son más rockeras, que sí están compuestas desde la guitarra. Pero lo normal es desde la línea de bajo. ¿Qué ocurre? Que yo grabo el bajo y compongo la batería. Y después canto, sin fijarme en que tengo que tocar el bajo. Yo normalmente, en mis grupos, toco el bajo y canto. Claro. Pero ahí, yo no puedo tocar esas líneas de bajo y cantar. Son dos melodías, que son las que van fluyendo. Y es por lo que Bipolar tiene una personalidad un poco diferente, porque los amigos bajistas que tengo me lo han dicho siempre. Y dices, hostia, es que las líneas de bajo son preciosas. Digo, claro, es que la línea de bajo es como otra canción. Claro. Son dos melodías. Bueno, vamos a la actualidad. ¿Qué es tu opinión personal de cómo está el panorama musical actual? ¿En mi opinión? Sí, personal, claro. Yo no creo nunca en esa frase de... Es que antes, porque eso lo llevamos escuchando... Eso lo decían en los 70 de los 60, en los 80 de los 70, en los 90 de los 80, da igual. Siempre hay... Se escucha mucho esa frase, ¿eh? Sí, es como cualquier tiempo pasado fue mejor. No, es mentira. Yo creo que hay de todo. Creo que hay... Fantásticas bandas ahora mismo. Lo que ocurre también, es cierto, es que hay un sector de la juventud, no todo, pero hay un sector que escucha unas músicas que se han llevado al demasiado simplismo. O sea, el éxito, yo puedo entender que tú escuches reggaetón en una discoteca porque estás bailando. Pero no entiendo que vayas en un coche a todo volumen escuchando reggaetón porque yo no lo entiendo, pero yo no estoy diciendo que no tenga sentido. Yo digo que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo tampoco. Pero los chavales jóvenes tampoco son todos así. Yo tengo un hijo con 18 que toca el bajo y lo que escucha es punk rock. Le gusta Green Day y le gusta que me cago en mano. O sea, hay mucha gente, lo que pasa que es verdad que hay ese concepto de, parece como que la música actual es esa y es mentira. Hay un montón de bandas de chavales haciendo otras músicas. Lo que pasa que eso... Que no salen por la radio ni por la tele. No los dejan. Claro. Ese es el problema. Eso no vende. Eso no vende. A ver, habrá gente que, como digo yo, que tendrá calidad y lo hay. ¿Entiendes? Y hay que saber buscar. Claro, claro. Hay que saber buscar porque hay gente que se lo da tan fácil, tan fácil, ¿no? Y tiene que buscar... De hecho, hay grupos, por ejemplo, Rastain, que acaba de decir que yo he visto vídeos de ellos y es de Maledores y yo qué sé, otros más que te lo puedo decir. Pero es que... Pero hablar de Rammstein como actualidad, eso es... Porque Rammstein viene tocando desde... Sí, pero a qué me refiero que hay grupos que eso no lo conoce, alguna gente joven de ahora. Pero es que no tendría por qué, porque hay otras bandas. Claro. Es que yo creo que ese es el punto que también te quería preguntar porque tu banda es una banda de estudio, básicamente, y una banda de... Esta, bipolar. Sí. Una banda de estudio, de disco, de... Si se viera, lo que te dijiste, si se viera en vivo, sería el festival. Claro. Sería... Y yo creo que la difusión de un tipo de banda es medios y redes sociales, tal vez, porque el... el... el voz a voz, ir a verla, es... Claro, es que... Es complicado. Es que también este proyecto existe porque ahora mismo las plataformas y las redes nos permiten hacer esto. Porque yo soy de la generación que tenías que salir con el bote de cola y el... y tu cartel a pegar carteles. A apelar la calle. Entonces, ahora mismo puedes hacer publicidad digamos gratis, entre comillas. Y claro... Te tienes que esforzar, pero tú puedes... Los videoclips, por ejemplo, nuestros, menos los dos primeros, todo lo demás los estoy montando yo. Porque... Yo no sabía, pero ahora ya sé. Es una cuestión de aprender. Ha aprendido. Ahí sale el ingenio de los sonidos. Yo no sabía. Entonces, si tocaba en directo sería un supergrupo. Si tocamos en directo sería un festival fantástico que a mí me encantaría llegar a hacer porque sería un festival donde habría un montón de baterías, un montón de guitarristas, habría muy pocos elementos fijos. Acuérdate, de avisarnos. Yo creo que se va a enterar a todo el mundo porque nada más que implicando a todo el mundo que tengo que implicar estoy implicando a un montón de músicos de Sevilla. Al entrar en esta parte de los medios quería preguntarte también esto, ¿no? Cuando se habla de música, la actualidad de la música, tenemos el referente del reggaetón, el resto de géneros y de bandas que han salido y de música que ha salido como que se olvida y es un efecto propio de los medios, de la homogenización de los medios, ¿no? Está como lo antiguo que era como el rock y el pop y lo nuevo que es ahora el reggaetón. Y esto bipolar está entre lo nuevo y lo antiguo, siento yo, porque hay muchas... utilizas el rock, el Britpop que estábamos hablando que eso es medio antiguo por decirlo muy en las comillas. Muy antiguo. De los 90, pues fíjate. Sí, bueno. Es que no me he querido sentir yo tan antiguo. Estamos hablando 30 años. Es que claro. Pero también se ve de influencias modernas, ¿no? Siento yo. Claro, pero porque de repente, o sea, cuando dicen, dicen, el rock ha muerto. Eso es mentira, el rock no ha muerto. O sea, incluso hay músicos, hay músicos que ya llevan mucho tiempo, pero por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que pueda estar haciendo Jack White. Ahí va. Que dices, este tipo se está inventando una cosa. Que por cierto, el grupo White Stripes, ¿no? Claro, y él está solo ahora. Y él después, cuando está solo, lo que hace solo, él toca la batería en una banda, en otra banda es guitarrista. Que por cierto, fue el que popularizó de vuelta los vinilos. Claro. Ah, él así, eso lo sabía yo. Y de repente, él tiene un sonido de guitarra que es súper reconocible. Él está inventando una manera de hacer rock. Y eso me parece, y eso existe, eso no es decir, el rock ha muerto, el rock no ha muerto. Lo que pasa es que es verdad que los chavales, lo que te digo, la juventud, hay un gran porcentaje que lo que escuchan es lo que escuchan. Pero es que eso no está mal, tampoco. Claro. Porque es lo mismo que pasaba antes. Igual al final la música es para divertirse, no para entrar. Ese es el argumento. Vamos a ver, que en el 63, cuando los chavales estaban escuchando a los Beatles, los padres ponían el grito en el cielo. Exactamente. Eso iba a decir yo ahora, o sea, en aquella época ellos escuchaban Antonio Molina, La Piqué, y toda la folclórica, claro, y los Beatles eran unos melenudos, drogadichos, que daban gritos. ¿Será que esta complejidad del rock, de lo que venimos de antes, el rock, el pop, todo esto, la ruptura que fue el reggaetón, ¿será la respuesta a esta complejidad? Yo creo que iba a ser una moda pasajera y lleva ya, lleva ya años. Y de hecho cada vez está más minimalista, cada vez está. Cuando te sales algo de lo normal, de lo normal entre comillas, cuando empezó, creo que fue en el 90, la música ácida, no sé si os acordáis, que era la carita esta amarilla, eso tuvo una época de moda. Yo creo que el reggaetón iba a ser una época de moda, pero no. El rap, porque ya el rap se escucha poco también. Es que se escucha más trap. Más trap. De hecho, hace poco hubo una entrevista de Jaime Altozano. El reggaetón no me gusta, pero en cambio el rap me gusta así y así. Hace poco hubo una entrevista de Jaime Altozano con Jorge Drexler y él decía del reggaetón y del trap que era el momento donde más se escuchaba el español en el mundo. Claro. Y además yo creo que esas tendencias de repente evolucionan y evolucionarán a algo que todavía no sabemos y a otros músicos exactamente y cogerán parte de esa información y generarán una música a mi modo de ver un poquito más interesante. Porque además a mí en concreto en la parte del reggaetón me choca más casi que musicalmente la parte de las letras. Eso es lo que iba a decir que con mejores letras y siguen adelante evolucionando, ¿no? Ni mejores ni peores diferentes. Diferentes. Si evolucionan son soes. Si evolucionan es reggaetón que por lo menos es con mejores letras, ¿no? Pero eso también se hacía en el rap. O sea, en el rap toda la parte gangsta y en el reggae. Y en el rock también. Y en el rock también. Cuando tú promovías las drogas, las armas... Lucy, Sky, with diamonds. Pero, Alfonso, ¿sabes lo que pasa? Que esas letras eran en inglés aquí en los años 60. No se enteraba. 70. Nadie se enteraba. ¿Aquí quién hablaba inglés aquí? Ah, pero eso no es excusa. Cuatro. No, pero es que no se entendían. Entonces, claro, pues no pasaba nada. Claro. Pues mira, yo creo que en unos 30 años alguien estará diciendo antes sí se hacía música. ¿Recuerdan a Bad Bunny? Eso era música. El último Mozart. Yo siempre me imagino las bodas dentro de 20 años. Con Bad Bunny. Con Bad Bunny. Claro. Y vamos a abrir el baile. ¿Con quién? Con... Rosalía. Con Rosalía. Con Maluma. Vamos a abrir el baile con Maluma. Yo la primera vez que escuché lo de Bad Bunny yo pensaba que era el conejo de la suerte. Yo me acuerdo. Claro, es que el conejo de la suerte. El grupo que había de música... Ahora, C. Tangana es mero musicazo. André. Y el concierto que hizo aquí dejó con la boca abierta a todo el mundo. Pero hizo el mejor concierto de ese festival. Allá en Colombia hizo un concierto que era la puesta en escena del concierto. Eso daba para aplaudir. Era una obra de teatro y cine porque ya lo que ves en la plataforma del concierto, allá arriba. Pero también lo que mostraba en las pantallas eso era unir distintos lenguajes. Eso era una ópera. Bueno, queda dos minutitos para marcharnos del programa. Alfonso, recuérdanos las redes sociales del grupo. Bueno, no me la sé de memoria pero si buscas Bipolar en el Facebook tenemos Facebook, Instagram. Si quieres escuchar la música sola yo recomiendo siempre escuchar a través de Bandcamp. Bandcamp es la plataforma que mejor calidad de sonido. ¿Sí? ¿Mejor que Spotify? Muchísimo mejor. ¿Y mejor que Apple? Yo no puedo escuchar Spotify. ¿Y mejor que Apple Music? ¿Y mejor que Apple Music? ¿Quién ha dicho que no puede escuchar Spotify? ¿Por? Por el que no me gusta la calidad de sonido que tiene. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Espérate, falta un minuto. Dime cómo se escribe la... Bandcamp. Band de banda. Ah, band con B, ¿no? B-A-N-D-C-A-M-P. Bandcamp. C-A-M-P. Ah, Bandcamp. Camp. Te lo está diciendo... Te lo está diciendo un ingeniero de sonido. El sonido de Spotify es pésimo. Sí, claro, pero porque es streamer, pero SoundCloud también es muy bueno. SoundCloud suena mucho mejor. SoundCloud suena exactamente igual que Bandcamp. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes? Son gratuitos, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Pero ¿sabes lo que pasa, Alfonso? Que la gente, los melómanos somos muy pocos. Entonces, escuchan Spotify y no le dan importancia al sonido. Si tú vas a escuchar en el móvil, por el altavoz del móvil, da igual, da igual. Hombre, claro. Se pierde frecuencia. Se pierde frecuencia. Cascos muy buenos para poder aparecer. Es como quien se compra un Apple por la pantalla 4K. Eso no se nota en un iPhone. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Alfonso, ha sido un placer haber charlado contigo. Te lo dije ayer por WhatsApp que estuve hablando anoche que el tiempo en la radio se pase de volado. Muchísimas gracias. Bueno, pues continúa la mañana de Onda Capital. Mañana estamos aquí de nuevo. Así que sean felices, diviértase, porque la vida solo dura un estribillo. Correcto. Adiós. 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 Adiós.